En un plazo muy breve, en el IPS realizamos los procesos masivos para que este pago adicional ya quedara disponible para cerca de un millón y medio de personas de manera casi inmediata tras publicarse la ley. Importante que la mayor parte de estos beneficios están siendo depositados de forma automática. La entrega de esta ayuda que busca obligar de manera extraordinaria este año el aporte familiar permanente forma parte de un paquete de medidas impulsadas por el gobierno para brindar mayor seguridad económica a las personas. Es importante destacar que en solo tres días van a estar disponibles los pagos extraordinarios para todas las personas que ya han recibido soporte familiar permanente regular este año. En la región de Los Lagos vamos a beneficiar a más de 86.000 personas con este beneficio.